¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva prueba de manejo Esta semana tuvimos con nosotros al actualizado Honda Accord 2021 Esto es Motoren, acompáñenos Esta semana tuvimos con nosotros a este, al actualizado Honda Accord modelo 2021 Un producto que compite dentro de los escenarios medianos Un segmento que cada vez se va haciendo más chiquito Y ahorita solamente tenemos 4 exponentes en México Este Honda Accord, el Mazda 6, el Nissan Altima y el Toyota Camry Este vehículo ofrece un mejor equilibrio a sus principales rivales Eso te lo vamos a desglosar entre cuáles son sus puntos buenos Las que podrían ser sus áreas de mejora y consumos reales de combustible Para conocer si es que este producto se podría ajustar a tus necesidades Y ser tu próxima decisión a compra Vamos a conocerlo Y pasando a los motores de este Honda Accord Este Honda Accord se vende en dos configuraciones diferentes En la primera versión de equipamiento El motor es un 4 cilindros 1.5 litros turbo cargado Que entrega 188 caballos de potencia y 192 libras-pie de torque Este motor se acopla únicamente a una transmisión CVT Y la tracción es en el eje del altero En la versión Touring, que es esta que estamos probando El motor es un 4 cilindros de 2 litros turbo cargado Que entrega 247 caballos de potencia y 273 libras-pie de torque Acoplado a una transmisión automática de 10 velocidades Shift by touch Y también la tracción es delantera En el apartado de la seguridad es un vehículo muy completo De serie tiene 8 bolsas de aire Frenos ABS Control electrónico de estabilidad Y una estructura que tiene buen comportamiento en pruebas de impactos Y en esta la versión más equipada agrega el Honda Sensing Que es su suite de asistentes preventivos de accidentes Como mantenimiento de carril Alerta de colisión con frenado autónomo de emergencia Con función de seguimiento a baja velocidad Comenzando por el frente de este Honda Accord 2021 ¿Cuáles son los cambios para este año? Únicamente los vemos en la fascia Y principalmente en un rediseño de los faros rompeniebla Pero este frente sigue siendo llamativo Con una línea cromada que atraviesa todo este frente Uno de los dos faros Y plástico negro brillante en el centro La tecnología de iluminación es full LED Y es bastante buena Aunque podría mejorar Ya que utiliza reflectores LED para altas y bajas Las direccionales comparten espacio con las luces diurnas Y en la parte baja de la fascia Encontramos un proyector LED A diferencia del año pasado que utilizaba reflectores Lo cual mejora la visibilidad solamente cuando hay niebla En ayudas de estacionamiento Tenemos sensores auditivos Luces y limpiadores son automáticos Y las cámaras y sensores del Honda Sensing Que ya te mencioné previamente Por el lateral de este Honda Accord Vemos que en la parte superior de los cristales Encontramos cromo Y también diferentes elementos en plástico negro brillante Como en las puertas, en la carcasa del espejo Y la aleta tipo tiburón Las dos manijas delanteras tienen apertura por presencia Solamente acercando la mano para abrir Y tocando o alejándonos para que se cierren Los espejos laterales no son abatibles eléctricamente Pero si encontramos luz direccional con focos LED Y del lado derecho el Honda Lane Watch Y los rines también tienen un diseño nuevo para este año Son de 19 pulgadas en aluminio bitono Y como datos técnicos, igual que todos los competidores Dentro del segmento de los seranes medianos Encontramos frenos de disco en las cuatro ruedas Y suspensión independiente en el eje delantero y trasera Y ya por la parte trasera de este Accord Esta es la parte que de alguna forma Es la menos llamativa del diseño exterior Pero como elementos destacables Encontramos un pequeño alerón en color negro brillante La forma de las calaveras Y hasta abajo una salida de escape doble Que solamente tiene las puntas cromadas en plástico Detrás tenemos tubos de escape sencillos La tecnología de iluminación Es con focos LED para luz de noche y stops Y focos convencionales, indireccionales y reversa Un área de oportunidad En cuanto a ayudas de estacionamiento Tenemos como te lo dijo Rodrigo Tantos sensores auditivos delanteros como traseros Y una cámara de visión trasera con guías dinámicas Con tres diferentes ángulos Que la calidad de esta cámara ya es mejorable La apertura de la cajuela Está debajo del logo de Honda Que antes de decirte lo que tiene esta cajuela Rodrigo nos va a dar una idea De las dimensiones Que esta es una de las más interesantes Además de que la boca de apertura de esta misma Es bastante buena para meter objetos que sean voluminosos Como lo viste La cajuela tiene la palanquita de emergencia Para los encajuelados Y en esta cajuela encontramos Una maletita con un kit de emergencias Las palanquitas para poder abatir La segunda fila de asientos Dos ganchitos Una en cada costado Un foco convencional que alumbra un poco esta cajuela Y nada más Debajo del suelo que es semirrígido Encontramos la herramienta Y una llanta de refacción de uso temporal Y ya en los asientos de enfrente De este Honda Accord 2021 La verdad es que no tenemos ninguna actualización Importante en esta parte interior Y hablando del diseño y la calidad general Es un diseño que se ve bastante tecnológico Por las pantallas La configuración de los mandos Y de alguna forma Lo minimalista de los botones Y en cuanto a la calidad Es un vehículo que nos ofrece Muy buenos materiales Y también tanto la calidad de ensamble Como la insonorización Pero el referente del segmento Es el Mazda 6 Por lo cual Aunque esta calidad sea muy buena Aún se sigue quedando por detrás De lo que encontramos en un Mazda 6 Encontramos elementos de tacto blando En la parte superior de las puertas Un elemento contrastante Plástico rígido en la parte media Y mejores elementos Donde descansamos los brazos Sucede exactamente lo mismo Con el tablero Encontramos elementos de tacto blando En la parte superior Lo demás es rígido Pero encontramos un elemento acojinado Donde descansa nuestra rodilla Con la consola central El volante está forrado en piel Se siente de muy buena calidad Encontramos los mandos Del infoentretenimiento Control de velocidad crucero Contestar llamadas Y también la tecnología preventiva De accidentes Junto con el control crucero adaptativo Además de que este volante Tiene paletas de cambio Detrás de este mismo Enfrente encontramos Un cuadro de instrumentos Que es parcialmente digital Del lado izquierdo Tenemos una pantalla a color Que nos da mucha información Del vehículo Junto con el tacómetro Y del lado derecho Encontramos el velocímetro En forma análoga Junto con otros mandos Del lado derecho Encontramos la pantalla principal Que es de 8 pulgadas Para el sistema de infoentretenimiento Claro que tiene conectividad Con Android Auto y Apple CarPlay Aunque es de forma inalámbrica Debajo encontramos El aire acondicionado automático De doble zona Que como dato curioso Se ilumina un indicador LED En azul si bajamos la temperatura O en rojo Si aumentamos la temperatura Debajo en una compuerta Encontramos un cargador Por inducción Con un elemento antiderrapante Toma de corriente De 12 volts Dos entradas USB Donde una es de carga rápida Detrás Los botones De la transmisión Shift by Touch El modo de manejo Econ y Sport Freno de estacionamiento electrónico Sistema Auto Hold Dos portavasos De un buen tamaño Un descansabrazo central Que es ergonómico Y debajo de este Encontramos una bandejita Un buen espacio De almacenamiento Y una toma de corriente De 12 volts Los asientos Están forrados en piel Que se siente De muy buena calidad Y bastante resistente La parte central Es perforada Lo demás es liso Ambos son completamente eléctricos El del conductor Tiene dos memorias Y estos asientos Son refrigerables En la parte de enfrente Encontramos una guantera Principal Que es de un buen tamaño Para las dimensiones Del vehículo Aunque no tiene Ningún tipo de forro Es plástico rígido En la parte superior Encontramos un espejo central Que es electrocrómico Además de que tiene Tres botones Para memorias de garage La luz al interior Es con focos convencionales Tenemos espacio Para lentes Ambas viseras Tienen espejo Con un foco convencional Y terminamos con un Quemacocos De tamaño convencional En la segunda fila De asientos De este Honda Accords Hay que comenzar diciendo Que esto está basado En la plataforma De un sedán compacto Pero a pesar de esto El espacio es bastante bueno Como lo estás viendo conmigo Tengo muchísimo espacio Entre mis rodillas Y el respaldo Que está en la posición De manejo de Daniel Puedo meter mis pies Debajo de este asiento también Y para la cabeza También gano buen espacio Ya que atrás está cóncavo Por lo cual Una persona más alta Podría ir cómoda Y te recuerdo Que yo mido un metro Con 75 centímetros Hablando de la calidad Tenemos que tener en cuenta Que estamos en un sedán mediano Y la calidad De las puertas traseras Baja respecto A los asientos delanteros Son materiales rígidos Tampoco tiene el inserto En un material diferente En el centro Y si es más suave Donde descansamos el brazo Pero tomando en cuenta Que tanto el Toyota Camry Como el Mazda 6 No bajan de calidad Solamente lo encontramos En el Nissan Altima Estamos 50-50 Como lo acaba de decir Daniel Los asientos Son bastante cómodos Se sigue percibiendo Una piel sintética Que es muy durable Son asientos firmes Lo cual van a ser Muy cómodos Para viajes largos Hablando de amenidades Encontramos Salidas de aire acondicionado Dos puertos USB Que si son de carga Un revistero detrás De cada asiento Un descansabrazos Bastante cómodo Con espacio para dos vasos Y luces de lectura Con focos convencionales En la seguridad Este producto no falla Ya que tiene Tres cabeceras La central no es ajustable Tres cinturones de seguridad De tres puntos Y anclajes Isofix Para tu bendición Y el único puntito Que podríamos criticar Además de la calidad Es que el túnel central Es algo alto Podría ser incómodo Para algunas personas Pero niños O personas sin piernas Van a ir cómodas Aquí en el centro ¡Gracias! ¡Gracias! Y llegamos al momento Del análisis Que hacemos con todos Los vehículos Siempre empezando Con lo más importante Que es la seguridad Y sin duda A este Honda Accord 2021 Le ponemos una calificación De 10 Es un vehículo Que nos ofrece Una de las mejores estructuras O una estructura Que es muy buena La verdad es que Todos los vehículos Del segmento Tienen buenas estructuras Encontramos Ocho bolsas de aire Asistentes electrónicos Completos Y en esta En la versión más equipada Encontramos tecnología Preventiva de accidentes Con la suite Honda Sensing Que es muy buena Quizás le podríamos pedir Que lo ofrezca de serie Pero ningún vehículo Lo hace Y la verdad es que Comparándolo Contra sus rivales Es un vehículo Que está De los que más Ofrecen seguridad En la habitabilidad Le ponemos una calificación De 9 Porque es un vehículo Amplio y cómodo Está basado Sobre la plataforma De un compacto Pero a pesar de esto Tiene muy buen espacio En la segunda fila De asientos Y también muy buen espacio En la cajuela Y todo el espacio Está bien pensado Honda lo hace En todos los vehículos Tanto la apertura De la cajuela Como la distribución Del asiento Que es bastante cómoda No le ponemos 10 Porque el Toyota Camry Es un poquito Más ancho Lo cual hace Que tengas más espacio Tal vez para los brazos Para más personas Y además Los asientos son más cómodos En el Camry En el apartado del manejo También sin duda Le ponemos una calificación De 10 Y lo posicionaríamos Como el vehículo Que ofrece más En este apartado Podemos encontrar Motores más potentes Como el 2.5 litros Del Mazda 6 Pero el punto a favor De este vehículo Está en la agilidad Ya que como te lo dijo Rodrigo Al estar basado En la plataforma De un vehículo compacto Eso le quita El lancheo tradicional De un sedán De estas dimensiones Y también Tanto la puesta a punto Del sistema de suspensión La dirección Y la transmisión Es el vehículo Tanto el más ágil Como también uno de los Que nos dan mejor respuesta Que uniéndolo Con los consumos de combustible Que ahorita lo vamos a ver También es un apartado Bastante interesante En la calidad Es uno de los apartados En el que más lo penalizamos ¿Por qué? Porque estamos en sedanes medianos Y la calidad De los asientos delanteros Es buena en general En todo el vehículo Encontramos una buena selección De materiales Materiales suaves Un diseño sobrio Pero durable Y funcional Pero en la segunda fila De asientos Estos bajan de calidad Solamente lo encontramos En el Nissan Altima Pero el Camry Y el Mazda 6 Sigue manteniendo la calidad Tanto en las plazas delanteras Como en las plazas traseras Es cierto que Los materiales Se percibe que van a envejecer Muy bien con el paso del tiempo Es un producto muy durable Pero por perder la calidad Allá atrás Le bajamos puntuación El siguiente apartado Que es el del equipamiento Le ponemos una calificación De 9 Este vehículo Es bastante completo Pero claro que Tiene áreas de oportunidad Por el exterior Encontramos una muy buena Tecnología de iluminación Pero es con reflectores LED En el Camry En el Altima Y también en el Mazda 6 Encontramos proyectores Que son LED En la parte trasera Encontramos calaveras Que tienen la mitad LED La mitad Focus convencionales Y sobre todo El área de oportunidad Está en las ayudas De estacionamiento Ya que encontramos Sensores auditivos Tanto delanteros Como traseros Pero la cámara de visión trasera No tiene la mejor calidad Y en el Nissan Altima Podemos encontrar Un monitoreo con cámaras 360 grados Aquí al interior Encontramos un cuadro De instrumentos Que es parcialmente digital Lo cual es bueno Un buen sistema De entretenimiento Puertos de carga Asientos refrigerables Aire acondicionado Transmisión Shift by touch Con botones Etcétera Y las únicas áreas De oportunidad Aquí al interior Es un mejor sistema De audio Que es bastante bueno Pero podemos encontrar Algo mejor en el Mazda 6 Con el sistema de audio Bose Y también con el Nissan Altima Y que los espejos laterales Están adaptibles eléctricamente Pero de ahí en fuera Es un vehículo Bastante completo En los consumos También le ponemos Una calificación de 10 Porque como lo acaba De mencionar Daniel Este motor Los motores del Honda Por tanto el 1.5 Como el 2 litros Son bastante eficientes Tanto en el desempeño Como en los consumos Los consumos Que hemos rondado Con el motor 1.5 litros turbo Superaron los 11 kilómetros Por litro En un sedán mediano Y con esta motorización Que es más potente 247 caballos Rondamos los 9.5 kilómetros Por litro Que son consumos Muy buenos Los mejores del segmento Considerando las dimensiones Y la potencia de los motores Y el último apartado Que es la calificación Del precio La relación costo-beneficio Le ponemos una calificación De 9 Ya que este vehículo Nos da un equilibrio Que es bastante interesante Desde los precios Y lo que nos da En las diferentes versiones De equipamiento Teniendo en mente Que el vehículo Más costoso del segmento Es el Nissan Altima Que está descabelladamente Unos 90 mil pesos Por encima De esta versión Turing del Honda Accord Y porque vas a voltear A ver el Honda Accord Frente a sus rivales Tres apartados principales Número 1 La seguridad Que es junto Con el Nissan Altima Los únicos vehículos Que nos dan Tecnología preventiva De accidentes En el segmento Número 2 El manejo Que sin ser El vehículo más potente Es el vehículo Que te va a entregar El mejor equilibrio Entre la entrega De potencia Desempeño De suspensión Chasis Dirección Transmisión Etcétera Y número 3 Los consumos de combustible Ya que en la primera versión Con el motor 1.5 litros Vas a encontrar Los mejores consumos De combustible De todo el segmento Y con ese motor 2 litros Aumentando la potencia También vas a encontrar Una eficiencia Que va a ser Bastante buena O también De lo mejor del segmento En pantalla Te están apareciendo Los costos promedios Que nosotros pudimos cotizar De los mantenimientos Hechos en la agencia Hasta los 100 mil kilómetros Y del costo promedio Del seguro Al final de todo Ya sabes que esto Solamente es nuestra opinión Son las herramientas Que te damos Para que tú seas la última palabra Y tomes la mejor decisión De compra para ti Ojalá pronto Podamos tener a prueba El nuevo Mazda 6 2021 Y hacer un Versus Para ver Qué es lo que nos está Bueno Ya tomando como referencia Qué es lo que nos está ofreciendo Este Honda Accord 2021 Y ver qué encontramos En el Mazda 6 Para poder hacer un Versus Y cuál es la mejor opción De compra En este momento Y ese ojalá Es un llamado para la marca Así que esperemos Que nos lo manden pronto Para ver qué está ofreciendo Y compararlo Y hacer un buen análisis De todo el segmento De los sedanes medianos Sí Y déjen en los comentarios Qué Versus De sedanes medianos Les gustaría ver Para que podamos ver Esta interacción Y que la marca pueda conocer O pueda ver Esta curiosidad que tenemos Por ver Cómo se posicionan Estos vehículos Dentro del segmento Y Nos vemos muy pronto Tras el volante De otro vehículo Hasta luego